Cordial Salud, les damos la bienvenida al Prueba de Apertura presentado por Daniela Triana, analista de renta variable de acciones y valores. Hoy es 30 de septiembre de 2021. La renta variable local se relanza en la sesión del miércoles. El índice MSC y Colcap registró un aumento del 0.73%, donde las acciones con mejor rendimiento fueron las de Grupo Iza, Grupo Sura, Preferencia del Cementos Argos, Grupo Nutresa y la Bolsa de Valores de Colombia. Así, los sectores de consumo esencial y financiero lideraron los avances de la sesión. Entre tanto, las cotizaciones de Corfi Colombiana, Banco de Bogotá, Celsia y Preferencia del Corfi Colombiana se ubican al final del índice liderando las caídas. Las acciones de Grupo Energía de Bogotá y Grupo Bolívar se mantuvieron sin registrar cambio alguno. El total de compraventas alcanza los 105.852 millones con las acciones de Preferencia del Banco Colombia, Ecopetrol y Nutresa liderando los volúmenes de negociación. Bajo este escenario, esperamos un rango de negociación para Ecopetrol entre 2.680 y 2.730 puntos. En noticias corporativas, se Cementos Argos anunció que se realizó el boro inaugural de Arean 6 en una plataforma en medio de la selva de Guyana francesa, cuya construcción se hizo con materiales de la compañía. Para este proyecto, construido por la empresa francesa IFESH, Argos, empresa del Grupo Argos, despachó en total cerca de 54.500 toneladas de tres tipos diferentes de cemento con altos niveles de resistencia y requerimientos técnicos avanzados. Por otro lado, Grupo Nutresa instalará su primera tienda de Vogue en Expo Dubai 2021 este viernes. La compañía presentará su portafolio de galletas, café, chocolate y cárnicos con el fin de atraer inversiones del extranjero. La feria de negocios se realizará desde este viernes 1 de octubre hasta el próximo 31 de marzo y uno de los jugadores colombianos que estará presente es el Grupo Nutresa. En el mercado internacional, las acciones de Asia-Pacífico registraron una variación mixta el jueves, ya que los inversores reaccionaron a la publicación de los datos de actividad de las fábricas chinas de septiembre. Las acciones de China continental cerraron al alza, con el compuesto de Shanghái subiendo un 0.9%, mientras que el componente de Shenzhen subió un 1.634%. El índice de Hansheng de Hong Kong, por otro lado, cayó un 0.55% en su última hora de negociación. Las acciones europeas subieron el jueves a pesar de las caídas registradas en el resto del mundo. El stock 600 subió un 0.5% a última hora de la mañana y los recursos básicos agregaron un 1.7% a las ganancias de plomo, mientras que los servicios públicos cayeron un 0.6%. El jueves, los inversores en Europa estaban atentos a una serie de publicaciones de datos importantes. La economía del Reino Unido creció un 5.5% en el segundo trimestre, según lo revelado por los datos oficiales, superando así una estimación anterior de un crecimiento del PIB del 4.8%. El gasto de los consumidores franceses aumentó un 1% en agosto con respecto al mes anterior y el desempleo en la zona euro cayó en agosto en línea con las expectativas. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron ligeramente el jueves para cerrar un mes volátil y perdedor para las acciones. Las acciones tecnológicas se recuperaron un poco en las operaciones previas a la comercialización después de luchar esta semana debido a un rápido aumento de las tasas. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se redujo ligeramente en las primeras operaciones. Los contratos de los futuros vinculados al promedio industrial Dow Jones ganaron 153 puntos o lo equivalente a un 0.5%. Los futuros de la Estadana Purs 500 ganaron un 0.4% y los futuros del Nasdaq 100 ganaron un 0.5%. Las acciones también recibieron un impulso cuando el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schomer, dijo el miércoles por la noche que la Cámara había llegado a un acuerdo para evitar un cierre del gobierno esta semana. Schomer dijo que él programaría una votación el jueves para una medida provisional que mantendría al gobierno en funcionamiento hasta principios de diciembre. Hoy, el presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara junto con la secretaria del Tesoro, Janelle Schelling. Powell dijo en un panel del Banco Central Europeo el miércoles que estaba frustrado por la inflación persistente. Recuerde visitar el blog de análisis económico, donde podrá encontrar nuestros reportes acerca de los diferentes emisores y movimientos del mercado. Les deseamos una excelente semana.